LaWr M Punk Hola soy el Freddy el Rockero, bueno me tocó a me presentar el vídeo después de como three mil años de no subir vídeo, maldito zmaz pajero de mierda. Además, seguro me eligió y por qué Recién salió mi juego. Pero bueno, a veces la gente es así, incomprendida, vea, hacia recontra larga la intro. Vale, necesito comprarme una remera, siempre tengo la misma vestimenta y por alguna razón no dejo de provocar a pajeros, en especial a uno llamado Deimos, y ya me canse, así que veamos que puedo conseguir. Oh, genial, esta remera me encanta, es lo que necesito, ese mensaje de tu imagen acá, tiene muchos simbolismos, muestra que los demás esperan alguna barbaridad en la remera, o que esté plasmada alguna persona que es idolatrada en este mundo, esta ropa es la crítica perfecta de esta sociedad capitalista. Eh, no sé si sabes que es una remera personalizable. Si lo sabía, quería ver si estabas atenta. Pero si acabo de llegar, ¿cómo sabías? Yo lo sé todo querida, ahora compremos esto. Oh, mierda, no tengo nada de dinero en mi tarjeta, no debí haberme gastado todos mis ahorros, en las pastillas para mi papa. No digas eso, ese gasto fue importante. Sería bueno si esas pastillas no tuviesen el nombre de heroína. Ahora necesito encontrar una forma de ganar dinero, no puedo pedir préstamos y quedar endeudada, así no terminaré en el juego del calamar. Puedes ganar dinero haciendo lo que hacen todas las chicas de hoy en día. ¿Romper los huevos? ¿Qué? No, bueno sí, pero aparte de eso, podrías crearte un OnlyFans. ¿OnlyFans? No, nunca voy a hacer eso, jamás mostraría mi cuerpo por dinero, porque eso solo aporta a que los hombres machistas sigan viendo de esa manera morbosa el cuerpo de una mujer y eso jamás lo permitiré. ¿Qué? ¿Qué? Toy Bonnie, ¿cómo conseguiste todo ese dinero? Pues haciéndote hueque, las personas me daban este dinero, y yo les daba una bala en la costilla. ¿Por qué se extrañan tanto? No por nada, oye Toy Bonnie, ¿me das un poco para comprarme una remera? Claro, pero ¿qué me darás a cambio? Una bala. ¿Estás demente? Lo mataste. ¿Y qué importa? Ya se murió una vez y revivió como robot, ahora puede revivir con algo mejor. Finalmente, ha acabado. La vida es un montón de sufrimiento y sobrevivir solo era darle un sentido a ese sufrimiento, pero, por fin, poder encarnar en un nuevo ser, más inteligente, más capaz, y en especial, más macho. Finalmente, logre traer a la vida a la primera mona china de la historia. Puta madre. Perfecto, ahora debo meter todo este dinero a la tarjeta. Bueno, te acompaño al banco. ¿Qué? ¿Para qué? Pues para trasladar el dinero a la tarjeta, ¿no? Si que eres tonta, fúntime chica, solo hay que hacer esto. ¿Acaso eres estúpido cuando eras humana fuiste rubia? ¿Pero qué mierda? ¿Ahora quién es la rubia? Pero eso no tiene ningún sentido lógico. Ajá, y que almas se metan en cuerpos de robots y en vez de intentar hacer algo con eso, se preocupan por comprar una remera, ¿te parece lógico? Bueno, será mejor meter todos estos dólares. Genial, ahora compraré la remera. ¿Qué? ¿Pero hace unos minutos había como muchas disponibles? ¿Qué pasó? Escúchame, para hacerme feliz debes comprar todas las remeras que dice pon tu imagen aquí. ¿Qué? No, no voy a hacer eso. ¿Acaso crees que soy como esos sims de internet? Por favor, Oni-chan, compra las remeras. Está bien, pero solo porque me faltan remeras en mi colección. ¿Pero qué idiota? Puta madre. Bueno, podrías elegir otra remera. No, jamás habrá una remera que me represente como esa. Mejor voy a hacer lo que cualquier persona normal haría. ¿Esperar a que esté listo y comprarlo? No, secuestraré a toda la familia de la persona que hace esta remera y a mensarlo con matarlo si no me trae nada de inmediato. Hola, seré breve, tú tienes algo que yo quiero y yo tengo algo que tú quieres, hagámoslo fácil, dame una remera de esa que dice tu imagen aquí. Y yo te devuelvo a tus dos hijos vivos. Bueno, a uno de tus hijos vivos, ya vendimos a ese. Bueno, te devolveré un hijo sin los dos brazos, es que tengo amigos fans de Minecraft. Te devolveré una pierna de tu hijo. Si no te apuras ni siquiera habrá pierna. Pero que hija de puta, como rapto a mis hijos, pensé que tenían la mejor seguridad del país. Es que era la mejor seguridad del país, pero el país es Argentina. Ya veo, entonces prácticamente los deje solos. ¿Qué vamos a hacer señor? Esa tipa tiene toda la intención de hacer rosasado. Pues no queda de otra, tendremos que llevar lo que nos pide y recuperar a Steve. ¿Y el otro? ¿Cuál otro? Ah cierto, el rosado ese, pensé que era un sobrino, bueno a recuperar a Steve, y el otro coso ese. Toma tu mierda. Sí, por fin vestir a la moda. ¿Papá? ¿Hijo? Solo yo me como a mi hijo escucharon hijos de puta. Oye, ¿no dijiste que me vendiste o algo así? Por favor llévame ahora. Oh, cancelaron la compra, me dijeron que dos bolivares eran un precio demasiado elevado para una cosa como vos. ¿Qué? Tiene que ser una broma. Bueno eso fue raro. Muy raro, se comió a Steve sin condimentarlo primero. Oye toy chica, al final descubriste quien compre todas las remeras. No tengo idea, y no me importa. Bien, ya llegaron las 5.320 remeras que compré, gasté todos mis ahorros y me endeudé por 20 años, y todo lo hice por puro placer personal, para nada porque lo dijiste tú, eso solo fue coincidencia. Bueno ahora volvamos a lo nuestro, ¿qué quieres hacer? Morir por tercera vez. Morir por tercera vez. Morir por tercera vez.